Escuchábamos en el segmento un día como hoy que nos comparte todos los días las efemérides mi hermano Ricardo que hoy es el día de la concientización sobre la esclerosis múltiple y quiero agradecerle a nuestra amiga y compañera Marisela Quiroga quien enfrenta precisamente la esclerosis múltiple que nos regale un poquito de su tiempo para contarnos su experiencia porque hay una gran ignorancia sobre este desafío de salud de la esclerosis múltiple y yo sé que a lo mejor este es un día muy fuerte para ti Marisela pero creo que tu compromiso de informar, de orientar, de educar sobre la enfermedad a más personas te hace fuerte Te saludo con mucho gusto Marisela Hola, buenos días Vicente Créeme que esto es un día de reconocimiento de que las cosas pueden estar mejor aún teniendo una situación de vida diferente Yo cuando les platico un poquito me podría tardar dos minutos Vicente pudiera platicar mi historia en breve Yo cuando tenía 14, desde que tengo 14 años de repente cuando vivo situaciones de salud digo situaciones de estrés de repente no siento las piernas y me caigo La esclerosis múltiple es una enfermedad que se basa en que los glóbulos blancos se confunden y atacan a la mielina, la cremita que tenemos en nuestros nervios que es la colección con el cerebro al desaparecer esa cremita perdemos el movimiento de todo nuestro cuerpo Hace cuatro años yo tuve una situación complicadísima y estuve en cama siete meses Vicente y tuve la oportunidad de que alguien me platicara que era inmunocal lo empecé a tomar Vicente y mi vida cambió de estar en silla de ruedas Vicente de tener problemas de visión porque mi diagnóstico se basó en una neuritis óptica que yo ocupaba lentes para manejar y para ir al cine y para ver la televisión Vicente, la gente que me ve tú me has visto No, mi enfermedad no se percibe Vicente Gracias a esto No quiere decir que mi neuróloga me haya dado de alta pero mi neuróloga está sorprendida que en base desde hace cuatro años que me hacen resonancias magnéticas para ver las placas que tengo en mi cerebro cada vez que tengo un brote de la esclerosis se te quedan cicatrices en el cerebro Mis placas están desapareciendo Vicente No hay ni una nueva en cuatro años Mi vida es normal Antes de hablar de inmunocal hablemos de la enfermedad hablemos del desafío de salud porque además como no estamos informados podemos hacer juicios sobre las personas y yo te he escuchado hablar con mucho sentimiento de cómo la gente, incluso en tu familia hacían juicios de ti antes incluso de que te diagnosticaran con la esclerosis múltiple ¿Me quieres hablar de eso? De cómo la gente muchas veces hace un juicio sin saber Claro Vicente porque con esta situación se vive cansado se vive aparentando la gente te ve bien pero tú no te sientes bien cuando estuve en cama Vicente había personas que decían es que lo que quiere hacer María es llamar la atención y lo que menos quiere uno Vicente cuando está viviendo todo esto o al menos en mi caso es proyectar eso es algo que te limita es algo que te mantiene bajo una situación que no quieres estar es algo que te mueve todo Vicente cuando vemos a alguien con una situación diferente en nuestra casa cuando tenemos esclerosis múltiple si lo vivimos día con día la vida y la estructura de una familia cambia Vicente porque se mueve absolutamente todo primero tú no quieres estar así tú no entiendes el por qué estar así la esclerosis es muy difícil de diagnosticarla yo la percibo desde que tengo 14 años y me la diagnosticaron hace 10 hoy tengo 44 años después de más de 30 años Vicente es muy difícil que se diagnostique al ser múltiple Vicente son muchas variantes que puede estar presentando cada paciente y la gente se puede llegar a confundir y el médico te dice pues tú tienes un estrés postraumático necesitas algún psicólogo algún psiquiatra y no lo importante aquí Vicente es no dejar de pasar cada una de las situaciones o brotes que se le llaman y ponerles atención Vicente porque entre más pronto se diagnostica es más fácil poder llegar a una solución me decías en algún momento que la gente decía ves a muchacha que no sé si floja o qué críticas te hacían porque no hacías muchas cosas y no es que no las quisieras hacer sino la gente no entiende muchas veces de este desafío de salud ¿me quieres compartir eso? claro que sí por ejemplo en mi casa se hacían carnes asadas y pues toda la familia al final de cuentas cooperaba y yo me quedaba sentada porque créanme que mi cuerpo no me daba pero me veía bien aparentaba que yo estaba bien pero la gente no entendía que yo necesitaba tener situaciones de descanso y por ejemplo cuando yo estudiaba mi carrera profesional pues iba y venía pero había un momento que yo ocupaba tener un espacio de descansar y como la gente te ve bien Vicente la gente cree que tú estás tratando de aparentar algo para llamar la atención y no es una enfermedad muy complicada Vicente de poderla llegar a entender apenas alguien que te pueda que puede estar viviendo lo que estamos viviendo es más cada brote se te presenta y no sabemos la gente que tenemos esclerosis que tu mismo cuerpo te avisa ahí viene te vas a caer es algo es magia no es magia tu mismo cuerpo te va avisando te acuerdas cuando hablaste con Lucero Vicente hace como un mes que dentro de la llamada hubo un brote y te dijo espérame tantito porque me voy a marear ¿así te pasa a ti? me pasaba ya no y no te pasa gracias a que hace años empezaste a tomar el inmunocal antes de hablar del inmunocal quiero decirle a nuestra gente quiero hacer la separación de esto hoy es el día internacional para la concientización sobre la esclerosis en el caso de nuestra amiga y compañera Marisela Quiroga ella sufre de esclerosis múltiple esa esclerosis múltiple en algún momento de su vida la dejó por meses postrada en la cama y uno nada más se puede imaginar lo difícil que resulta estar sin perdóname Maris no quiero pecar de insensible pero ni siquiera poder ir por tu propio pie al baño así es mi marido me ha llevado una toalla si te limita Vicente y es algo que te cambia todo ¿por qué? porque es algo que no esperas es algo que está ahí y dices tú pero ¿cómo? yo veía mis taconas y dices bueno pues nunca si ni siquiera puedo caminar si ni siquiera puedo subir escaleras Vicente llegaban mis hijos Alejandra y Diego a las 4 de la tarde yo no tenía la oportunidad de sacar algo del congelador para prepararles en el micro mi marido viajando estando viviendo fue una situación bien complicada la que viví bueno pues a todas las personas que puedan estar enfrentando una situación como la que nos describe Marisela hace años de la esclerosis la esclerosis múltiple nuestra solidaridad hoy en el día de la concientización sobre la esclerosis múltiple y a usted que tal vez se siente identificada con estos síntomas con estas situaciones pues la invitación para que vaya al médico para que la diagnostiquen para esas familias que tienen una situación similar que se sensibilicen y ahora sí Marisela quiero pedirte que nos hables del caso cuando estás en silla de ruedas con rodilleras con coderas con protector del cuello y que tomas el inmunocal cómo te ha cambiado la vida cómo ha mejorado tu calidad de vida el tomar este suplemento alimenticio por el que nos conocemos debo de admitir que no nos conocíamos y nos conocemos desde que iniciamos juntos esta este equipo para poder llevar salud y compartir inmunocal a tantas personas quieran tomar seriamente inmunocal un cambio radical Vicente yo cuando estaba en que silla en cámara y su papá está en México y yo estoy en Chicago yo ni siquiera por la depresión que traía ya no les contestaba el teléfono a mis papás a los cinco días Vicente que lo empezó a tomar hablé con mi mamá y me dice mira Marí no necesitas decirme cómo estás nada más escuchando que me doy cuenta que estás bien y en un mes Vicente trae rodilleras que me cobría toda la pierna a una línea de rodilleras la gente que las conoce sabe puede saber de lo que estoy hablando y bueno de utilizar lentes de saber no me di cuenta Vicente cuando los dejé de usar no sé dónde están ahorita este de tener la oportunidad de ir hacer ejercicio todos los días y el tener la oportunidad de sentirme bien Vicente la gente que me ve en la calle no se da cuenta de lo que yo tengo y eso para mí es un gran valor porque representa mucho representa un cambio en todo en absolutamente y por eso me emociono Vicente cuando lo platico porque a mí nadie me va a platicar que se siente estar en cama y no poderte parar y cómo te cambia todo yo ya lo viví ya sé qué es lo que y qué es lo que qué es lo que pasa y el inmunocal vino a a cambiarme todo Vicente yo tartamudeaba porque al final de cuentas la lengua es un nervio es en forma de un músculo pues no ya no me paran de hablar gracias a todo esto gracias a Dios y para las personas que se estarán preguntando dónde puedo conseguir el inmunocal lo pueden ordenar marcando desde Estados Unidos al 1-800-750-4542 1-800-750-4542 desde México se pueden comunicar al 001-773-475-7214 001-773-475-7214 o si las personas se quieren comunicar directamente contigo tal vez personas que estén enfrentando la esclerosis la esclerosis múltiple Mari a mí me encantaría que pudieran tener una persona que se identifique con sus síntomas y que pueda compartir su testimonio ¿por qué no nos das el número de teléfono? claro Vicente es 630-755-1646 y hablando desde México Vicente es 001-630-755-1646 otra vez mi querida Mari claro que sí es 630-755-1646 en Estados Unidos y en México es 001-630-755-1646 las personas que no entiendan cómo es que este polvito blanco estos sobrecitos de inmunocal te han cambiado la vida ¿por qué no les cuentas cuántos doctores cuántos tratamientos cuántas cosas hiciste antes de encontrar inmunocal y de que inmunocal te mejorara tu calidad de vida Mari yo creo que vi hasta 7 doctores aquí en Estados Unidos me daban morfina la gente que tiene dolores sobre todo en las rodillas que era lo que yo tenía puede saber cómo es que te ponen una inyección con una jeringa super gruesa de cortisona para tratar de desinflamar y ni aún así se quitaban los dolores un doctor me dijo mira Marisa ahí está la puerta lo que tú traes es psiquiátrico pues no es psiquiátrico eran dolores que yo no podía que yo no podía con ellos Vicente porque los doctores en algunas ocasiones en mi caso digo no quiero generalizar en algunas ocasiones no no pueden llegar a percibir qué es lo que qué está pasando contigo por la misma enfermedad es una enfermedad que es muy variante y es algo que es muy difícil poder detectar un brote como le llaman los neurólogos Vicente pero esto fue algo que el inmunocal al desoxidar las células que es lo que hace al final de cuentas el inmunocal empieza a manejar cada situación y que todo empiece a trabajar de una manera adecuada eso es lo que ha pasado Vicente incluso el doctor Sholko me decía es impresionante el caso de Marisela cuando yo te conocí te conocí en un evento y tú traías zapatillas y cuando me contaste tu caso no podía literalmente creerlo y bueno pues espero que las personas que sí crean que sí entiendan que sí valoren esto que estás compartiendo en el día internacional de la concientización sobre la esclerosis que llamen 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos 1-800-750-4542 desde México al 001-773-475-7214 001-773-475-7214 o que se te llene tu buzón y tus líneas mi querida Mari dame nuevamente el número de teléfono para que la gente te llame y que puedas lo que tú tu sueño es cambiar vidas pues espero que la gente te dé la oportunidad de impactar esas vidas dame nuevamente tu número de teléfono claro Vicente es 630-755-1646 o 001-630-755-1646 yo por eso estoy en esto Vicente porque si hay alguien que se levanta que si es alguien que cambia su calidad de vida yo me siento bendecida independientemente de hablar de religión no no yo 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 me encantaría que las personas se den la oportunidad de tener un cambio en su salud por eso estoy aquí gracias Vicente no gracias a ti Mari y espero espero que antes de que te vayas Marisela antes de que te vayas no te me vayas espero que taladren las conciencias de muchas personas que están cargando en el morral un desafío de salud y ojo el inmunocal no solamente ayuda promueve la salud a personas que están enfrentando la esclerosis múltiple o la esclerosis lo mismo tenemos testimonios de personas con diabetes con cáncer con incluso sida con personas con lupus con ansiedad depresión alzheimer incluso personas que no sufren ni siquiera una enfermedad o al menos que no las hayan diagnosticado con una enfermedad y que traen dolores que le llamamos reumas muchas personas han visto mejorar su calidad de vida tomando seriamente inmunocal nuevamente el número de teléfono 1-800-750-4542 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos para que ordene el inmunocal para que pregunte más detalles sobre el inmunocal para que pida más testimonios sobre el inmunocal para que le ordenemos el inmunocal a cualquier parte de Estados Unidos de México incluso desde Estados Unidos usted puede pagar y le enviamos el inmunocal a su ser querido a su papá a su abuelito a su tía en México así que marque 1-800-750-4542 o desde México 001-773-475-7214 perdóname Mari nuevamente el número de teléfono para hacerte la última pregunta el número de teléfono claro 630-755-1646 y desde México 001-630-755-1646 repítelo Mari por favor 630-755-1646 o de México 001-630-755-1646 y Mari para cerrar ¿cuántos sobrecitos te estás tomando desde hace cuatro años y una madre lo más que quieres a sus hijos le estás dando tu inmunocal a tu familia a tus hijos cuéntame si Vicente yo tomo cuatro sobres diarios Alejandra y Diego lo toman Diego tenía un desafío de salud en cuestión de su hormona de crecimiento de llegarme al hombro a estar más alto que yo pues él está también cambiando su vida y Alejandra tuvo una cirugía hace un mes plástica aquí en la cara pues la cicatriz casi no se ve Vicente es increíble es algo que que cambia todo lo tomamos los cuatro mi marido que tiene psoriasis que ni se le ve no tiene ninguna marca en su cara ni a Diego que está creciendo Alejandra con esta situación de su cirugía hace un mes que no aparenta nada y yo con esclerosis entonces es algo que está siempre aquí ¿cuántos sobrecitos me decías? cuatro ¿no? yo tomo cuatro Diego toma uno Alejandra toma uno y mi marido dos pues me da mucho gusto que compartas este testimonio de una forma extendida en este espacio y ojalá solo ojalá mi querida Mari que la gente te llame no solamente porque además es un un grupo un equipo que estamos haciendo para distribuir inmunocal y que sí en efecto es un negocio para nuestro equipo sino porque hay más personas que están en necesidad así que han visitado muchos doctores que han intentado todo y no les ha funcionado nada y espero que con tu testimonio se den la oportunidad de llamarte voy a dar el número de teléfono nuevamente de Marisela Quiroga nuestra compañera y amiga parte de este equipo de inmunocal sin censura para que le pregunten lo que quieran para que le cuente su testimonio y para que les ordene el inmunocal a cualquier parte en donde ustedes se encuentren 630-755-1646 630-755-1646 desde Estados Unidos y desde México 001-630-755-1646 001-630-755-1646 mi querida Mari pues nos vemos pronto y ojalá que haya muchas personas que puedas tocar con tu testimonio el día de hoy muchas gracias Vicente por dejarme compartir algo que para mí cambió todo gracias Vicente gracias es Marisela Quiroga dándonos su testimonio impresionante con esclerosis múltiple tomando seriamente inmunocal como ha mejorado su calidad de vida y para usted que le resulta más fácil puede marcar aquí a Toño y nos deja su información 1-800-750-4542 desde Estados Unidos 1-800-750-4542 y desde México al 001-773-475-7214 001-773-475-7214 001-773-475-7214 seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura lo que habrá es que desac querido 傳統 en immediately me di envase para la män